Un cordial saludo a las audiencias del colombiano, quienes nos acompañan en estas charlas habituales con personajes muy especiales. Hoy tenemos al nuevo presidente de Atlético Nacional, el doctor Mauricio Navarro. Pues doctor, muchas gracias por regalarnos estos minutos al colombiano. Y cuéntenos un poquito cómo han sido estos días después de asumir la presidencia de Atlético Nacional. Bienvenido. John Eric, muy buenos días a usted y a toda su audiencia y quienes lo leen y quienes están permanentemente por todos estos medios masivos que ya hoy en día nos arropan y nos tienen permanentemente en comunicación con nuestra afición. Han sido días movidos porque usted sabe que Atlético Nacional demanda mucha atención. Hay muchos temas, aparte de lo deportivo, también lo administrativo. Los resultados nos agobian para tener una mejor participación en la tabla y poder asegurar lo que todos queremos, que es jugar las finales como Atlético Nacional habitualmente lo hace y esperamos que lo siga haciendo. Entonces, el día a día es grande. Estamos empapándonos de todos los temas porque yo estaba, digamos, de una posición más pasiva como miembro de junta, pero no estaba en el día a día. Y hay que ir conociendo mucho tema, tanto en lo deportivo como administrativo y demás. Y bueno, ahí estamos pues por lo menos en capacitaciones también. Yo creo que hay una serie de capacitaciones que son temas importantes que maneja el club como una organización realmente como lo es y está todo pues bajo las normas y reglas que nos cobijan y que nos corresponde desarrollar. Doctor Mauricio Navarro, usted ha estado cerca del club desde el 2009. Ha estado en distintos comités, conoce muy bien pues cómo funciona el club. Los presidentes pues también han tenido inestabilidades de la salida de Juan Carlos de la Cuesta y al igual que los cuerpos técnicos. En esa labor que usted asume, ¿cuál es el legado que quiere dejar? O decir, bueno, yo como presidente nacional me voy tranquilo haciendo esto. Hombre, lo más importante es que el equipo retome y siga en una senda ganadora, triunfadora, que participe de torneos internacionales. Dejar un equipo autosostenible económicamente. Un equipo que las finanzas, digamos, las tengamos en un nivel que es autosostenible, como le decía. Y también sacar jugadores de nuestra base, de nuestra cantera, acompañados de jugadores también con experiencia, como siempre lo hemos tenido. Pero la forma más cercana de tener un equipo competitivo y un equipo que económicamente llegue a los niveles que nosotros esperamos, es sacando jugadores también de nuestro equipo, de nuestras fuerzas básicas. Vuelvo y le repito, acompañado de jugadores que ayudan a madurar a esos mismos jugadores que sacamos y que son obviamente también los jugadores que muchas veces a la visión también atrae. Pero básicamente lo que queremos es eso. Tengo también un proyecto muy importante, es una mejora en alguna de las canchas del fútbol formativo, como es la cancha sintética que ya vamos a presupuestar para hacer un cambio el otro año. Y seguir con todo lo que es las bases del equipo como tal en el fútbol formativo, en el equipo profesional y en la parte económica. Presidente, yo sé que usted, pues, lógicamente no me va a hablar de nombres, pero ¿cuál es el perfil del técnico que está buscando Atlético Nacional? Bueno, primero, alguien que sea líder. Yo quisiera o pensaríamos que un técnico que tuviera una experiencia vasta en torneos locales y en torneos internacionales, que conozca el medio, ojalá que haya dirigido en el medio nuestro, que conozca nuestro fútbol, nuestro ADN, el medio en el cual competimos. Entonces, que sea una persona con una edad que nos permita pensar que puede estar aquí en un proceso, ojalá, dos o más años, y no un técnico como posiblemente hemos traído técnicos de otros países que miran a Colombia como un trampolín para estar en otras ligas mayores. Entonces, si traemos un técnico de una proyección joven, que de pronto esté pensando que este sea un paso para llegar a Europa, no sería fácil con él tener un proceso. Entonces, en conclusión, líder, más en equipo, que empodere a la gente, que tenga un manejo de grupo, que haya jugado torneos internacionales, que tenga experiencia, básicamente, y que le dé salida a algunos de los muchachos que creemos que tenemos que formar para poder hacer patrimonio. Bueno, la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina. La idea de ustedes, yo sé que quieren tener paciencia, no equivocarse. Usted lo ha hablado muy bien, un técnico que pueda hacer un proceso con Nacional. ¿Cuál es la idea? ¿Nombrar lo más rápido posible, o esperar que pase el interinato de Pedro en este torneo? Eso es muy difícil, porque si uno dice que tiene la idea de traerlo la otra semana y no lo consigue, pues estamos recibiendo las hojas de vida, analizando, buscando el perfil, que ya le decía más o menos cuál era el perfil que estamos buscando. Entonces, si el técnico está en cualquier momento, pues se podrá anunciar. Pero si no, nosotros consideramos que con Pedro y con Carlos Pisis, pues son personas idóneas para manejar un interinato. O sea, de hecho, han estado acompañando al técnico anterior y en los procesos anteriores. Entonces, no podemos correr a tomar una mala elección por hacerlo ya, ni tampoco le puedo decir que vamos a esperar hasta el 30 de noviembre para anunciarlo el 1 de diciembre. Estamos haciendo el trabajo, contactos con los diferentes candidatos, con el perfil que estamos buscando y deseando, y en el momento que tengamos ya la posibilidad de anunciarlo, se hará anunciado. Mientras tanto, estamos tranquilos. Tranquilos es un decir, porque la tabla demuestra que tenemos que estar muy alertas. En este momento estamos en el octavo lugar con el resultado noche de Águilas y queremos estar, pues obviamente, en los primeros dos, tres lugares. Siempre, siempre, siempre. Cuadrar en el primer lugar. Entonces, estamos alertas. Estamos preocupados porque debemos tener la mayor cantidad de puntos posibles. Esto es un torneo muy, muy, muy traicionero, muy, muy extraño, en que cuando usted menos piensa, le faltan 18 puntos por jugar. Entonces, tiene que hacer 16 de 18 y luego tiene que hacer 10 de 12 y luego 9 de 9 y no queremos llegar a esa posición. Pero estamos trabajando, a la par que estamos dándole tranquilidad al cuerpo técnico interino, actual. También estamos trabajando en la ubicación del técnico que posiblemente nos dé los resultados que esperamos. Presidente, una de las inquietudes que yo le traslado a usted es, me la trasladaron los hinchas, es qué va a pasar con esa mesa de trabajo que había con el presidente anterior. ¿Eso se va a reactivar? ¿Se va a manejar distinta esa relación con la hinchada? Cuéntenos un poquito cuál es su idea. Bueno, yo apenas me estoy enterando de esos temas y algo me mencionaron al respecto, pero yo no quiero darle una respuesta, digamos, apresurada. Yo entiendo que la mesa de trabajo no fue Atlético Nacional quien la disolvió como tal, sino que los mismos hinchas decidieron suspenderla. Entonces, nosotros respetamos la posición que en su momento ellos decidieron tomar. Ya miraremos qué se hace a futuro, pero para nosotros los hinchas son bienvenidos, a todos los escuchamos. Obviamente sabemos la importancia que tiene para el club, pero todo con el respeto debido y cada uno ubicado en la posición que le corresponde. Presidente, usted me habló de las bases, de la cantera, de un proyecto ambicioso con la cantera. ¿Qué pasó también con la salida de Lucas González, de Freddy Ortiz, que era un hombre que llevaba muchos años, de Camilo Cartagena y Tiago Piña? ¿Cuál es el norte que quiere tomar usted con esas divisiones inferiores? Bueno, me escucha que veo que hay un corte. Sí, no, a ver, la salida de ellos, primero quiero aclarar que no fue en mi administración, sino en la administración anterior. Respetamos el trabajo de cada uno de ellos. Lucas hizo un trabajo importante si se quiere. ¿Qué le puedo decir yo? Hombre, reestructuración, unos cambios. Creemos que tenemos una fortaleza que es el centro de alto rendimiento y posiblemente no lo estábamos utilizando como quisiéramos, porque hay diferentes técnicos que tienen metodologías de trabajo diferentes. Hay unos que lo hacen en el campo, otros que lo hacen en el centro de alto rendimiento. Básicamente ese pudo haber sido alguno de los aspectos a evaluar y básicamente no. Están haciendo unos cambios que creemos que son para el bien de la institución. Yo sé lo que le demanda John Eric Atlético Nacional. Es un equipo que generalmente da noticias. O sea, aquí se mueve y con todo. A nivel local. Yo le preguntaría a usted, con mucho respeto, con mucho respeto, ¿usted sabe quién es el director de las divisiones de Sub-20 del Medellín? El director de la Sub-20 de Medellín. El técnico del equipo Sub-20 del Medellín. ¿Pero no está trabajando David Montoya con ellos? No sé. Yo no lo sé. Creo que es David Montoya, que estaba con Comesaña y volvió a las inferiores. Bueno, yo lo digo porque respetamos el trabajo que hizo Lucas, pero yo creo que es un ciclo ya cerrado. Eso fue en la administración anterior. Ahora estamos tratando de darle un miraje, un cambio en la posición. Y yo creo que eso no tiene por qué generar una crisis, sino simplemente pensar en que estamos haciendo cambios para el bien de la institución, respetando el trabajo de quienes ya nos acompañaron y también esperando que los que lleguen hagan un trabajo tan bueno como el que hizo Lucas y sus compañeros. Precisamente hoy, presidente, en el impreso yo he tratado una nota de que la cantera nacional se especializó en sacar defensores, pero hace mucho tiempo no saca delanteros. Digamos, desde el caso de Marlos Moreno, que llegó y es el único gran delantero. Pero hay un déficit porque uno mira y Jefferson Duque parece no tener competencia en su rol, porque atrás viene Tomás Ángel, que no ha tenido mucha oportunidad. Ruggeri, que no es de la cantera, pero es un jugador joven al que trajeron. ¿Qué pasa de pronto en esas posiciones de ataque? Porque lo están haciendo muy bien en la parte de defensas. Han exportado desde Estefan Medina una cantidad de defensas al exterior atlético nacional. Sí, eso es cierto, John Enrique. Muchas veces el fútbol se da de una manera cíclica. Entonces, Nacional en los últimos años saca mucho defensor central y mucho volante de primera línea, volante central también, digamos así. Y tenemos jugadores en la cantera. Si usted mira, ahí está Emilio Aristizábal, el mismo Tomás Ángel. está Brian Palacio, ahora viene Asprilla, está Perea. O sea, jugadores hay. Nosotros lo que queremos es que esos jugadores tengan la oportunidad que en su momento van a tener. Pero también digo que es un mal si se quiere un poco el fútbol colombiano, porque yo le pregunto, excepto Santos Borré, todos los delanteros importantes del fútbol colombiano son de la costa. Usted empieza a mirar Morelos, Borja, ayúdeme usted. Bueno, Duván Zapata, pero es pacífico. Y Márquez, que no le fue tan bien en Millonarios. Hay un muchacho Gómez ahora en Millonarios. Sí, Luis Suárez. Hablemos el mismo mercado. Miremos, por ejemplo, hay más. El que está en México, Roger Martínez. En fin, todos los de la costa. Luis Díaz. Posiblemente, ahí sí hay una culpa de nosotros, de Atlético Nacional. Posiblemente nos falta entonces enfocar un poco más los veedores a ese fútbol de la costa para tener jugadores acá porque desafortunadamente antioqueños no hemos podido como sacar desde la época que usted menciona. Bueno, Marlos, que no era antioqueño, pero de la época tal vez de Juan Pablo y del mismo Víctor Aristizaba, ¿no es cierto? Pero estamos trabajando y en las divisiones más fuerzas básicas y divisiones menores nuestras hacemos muchos énfasis en ciertas posiciones donde adolecemos en este momento de jugadores. Posiblemente laterales se han vuelto escasos volante ofensivo y centros delanteros. Tenemos muchos extremos, muchas defensas centrales o de muy buena calidad y muchos volantes de primera línea. Pero es cierto, hay que hacer un mea culpa en ese sentido y buscar jugadores en esa posición que además, entre otras cosas, son los jugadores de pronto más apetecidos por precio en el fútbol del exterior. Presidente, usted habló también de austeridad de Atlético Nacional. Sabemos que la administración pasada dejó un déficit cercano a los 12 mil millones de pesos. En medio de esa austeridad, ¿qué se le puede decir también a los hinchas de que el equipo se va a reforzar de manera importante para la Copa Libertadores? ¿O se le puede decir que van a enfocar los esfuerzos en consolidar otro tipo de jugadores, en que de pronto no se tiene el brazo financiero de antes? ¿Qué se le puede decir al hincha en cuanto a esto? Es que la palabra austeridad causa mucho temor cuando uno la expresa y quien la escucha. No, nosotros lo que tenemos que hacer es inversiones que no nos representen mucho riesgo y hacerlas con cuidado. Nosotros vemos desde el punto de vista deportivo, obviamente, tendrá pues el papel fundamental el nuevo técnico en su opinión cuando llegue, que hay unos puestos que están más desatendidos o que requieren más atención que otros. Por ejemplo, para nadie es un secreto que en los últimos seis meses han salido dos, tres defensas centrales como Felipe Aguilar y como el mismo Cabal. Ahí debemos reforzar el equipo. Entonces, vamos a enfatizar en las posiciones que son importantes reforzar, pero la idea es tener un equipo competitivo en Copa Libertadores. Ahora, siempre con la idea de que sean jugadores, es que siempre han salido. El semestre pasado, yo recuerdo que jugadores como Kevin y Eric Cabal apenas estaban despuntando y los leía a ustedes y escuchaba a todos los medios y decían, se necesita un portero, hasta nombres dieron en su momento, me acuerdo que daban un peruano-galese y necesitamos un defensor central y hoy en día terminamos el semestre y le he preguntado a muchos hinchas de Nacional cuáles son los tres o cuatro jugadores más destacados del semestre y siempre me dan tres o cuatro nombres que son de la cantera. Entonces, la cantera no se puede olvidar porque la cantera finalmente es la que nos va a dar el patrimonio que necesitamos para superar la dificultad económica que vuelvo y repito, es una dificultad propia de todos los equipos, de un equipo que viene de una pandemia, que tuvimos un tema que ustedes conocen de la demanda de Fernando Uribe muy costosa y que últimamente no hemos vendido la cantidad que veníamos vendiendo de jugadores al fútbol del exterior por la misma pandemia y por otros hechos, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer las inversiones que se requieren con cuidado pero siempre pensando en tener un equipo competitivo que ese es nuestro objetivo. Nosotros obviamente no queremos ir a una Copa Libertad a no avanzar, aspiramos a avanzar hasta donde más se pueda, ojalá llegar hasta instancias finales, semifinales y finales, pero obviamente todo lo vamos a hacer con la justa medida, que la inversión lo permita y obviamente con la opinión del técnico que llegue que también nos dé su opinión cómo conformar el equipo más competitivo posible. A mí me parece muy valioso el formar arqueros, que es lo que está haciendo Nacional y con un grupo muy importante liderado por Milton Patiño como entrenador de arqueros. Digamos que nosotros o la prensa pedía un arquero cuando no estaba en una buena situación Aldair, pues por lo que pasó con Aldair y se le daba la oportunidad de que volviera, pero después la aparición de Kevin y lo de Marquines creo que es muy importante también para el equipo. Sí, así es y esos son los que la gente conoce pero hay otra serie de muchachos Sebastián Guerra o José Uribe hay otro muchacho en Valencia debido a de Budelo que está prestado al fútbol de la segunda categoría. Yo creo que esa es una posición en el fútbol fundamental pero yo creo que le hemos sabido ir cubriendo y si usted mira ahora excepto tal vez viera que otro portero extranjero descoya en el fútbol colombiano algo el de la América el venezolano algo pero de resto usted mira los arqueros colombianos Kevin Miel Mosquera Marmolejo Montero Chunga Chunga en fin los que usted ve son todos colombianos y creemos que ahí estamos haciendo un buen trabajo efectivamente. Bueno presidente uno dice siempre que no debe gobernar con el retrovisor pero si aprender de pronto esas administraciones pasadas de las que usted como dice estaba en la junta o hizo parte de ciertos comités ¿qué errores no se deben cometer o qué aciertos se deben seguir en Atlético Nacional? No cada uno hace su administración yo respeto mucho las administraciones anteriores y me faltaba yo no no tengo nada que decir en errores que se hayan cometido simplemente es que el fútbol se ha vuelto muy particular resulta que si el equipo es ganador el presidente es bueno y es ganador si el equipo no gana el presidente no es bueno y no es ganador lo que queremos es ser un equipo competitivo que sea ganador y todos vamos a tener más tranquilidad pero a mí me parece que las administraciones anteriores todas dejaron su trabajo sin fronte y dejaron mucho valor entonces obviamente yo no soy la persona para venir a mencionar que hubo errores si se cometieron errores estoy seguro que también nosotros a nivel de comités también pudiéramos haber dado un mejor resultado y se ha hecho con la buena voluntad de hacerlo lo mejor posible pero simplemente cuando los equipos no ganan pues todos quedamos expuestos y todos quedamos a la vista de ser analizados pero no yo respeto mucho a mis antecesores obviamente En lo personal doctor Mauricio ¿por qué usted asume el reto cuando le dicen queremos que usted sea el presidente? ¿Cuáles son las razones para usted asumir el reto de ser la cabeza de Atlético Nacional? Yo he sido pues un hincha como ustedes bien saben de esta institución hace 53 años que voy al estadio el primer partido fue en el año 69-70 y de ahí estaba virtualmente acompañando al equipo entonces cuando a usted le ofrecen ese reto pues usted difícilmente va a rechazarlo es un cargo que tiene sus complicaciones como todos los cargos pero obviamente también es de mucho orgullo es que más que uno poder decir que es presidente del equipo que uno ama y con el cual prácticamente ha vivido tantos años entonces yo no tengo palabras de agradecimiento para la Junta como tal que confió en mí y lo que más quiero es retribuir ese agradecimiento y esa confianza más esa confianza digo yo y espero pues contar con el apoyo no solamente pues de mis compañeros de trabajo sino también de la hinchada y de todos porque aquí este equipo ha sido ganador cuando todos somos Estados Unidos y creo que es la forma de afrontar el reto que tenemos presidente por último se sabe que hay siete jugadores que terminan contrato ahora en diciembre no sé si ya se está trabajando en alguna renovación o se va a esperar el balance final para ver qué jugadores se pueden renovar y cuáles no hay dos cosas si ha trabajado con algunos de ellos ustedes ya supieron que renovamos a Kevin Miera y otros que están en proceso de renovación obviamente también lo haremos con la con la con la velocidad oprimula que requiere el tema pero también con el cuidado que requiere porque pues queremos primero asegurarnos estar en finales poder contar con unos ingresos económicos importantes para poder analizar la situación del club y tomar la mejor decisión y también involucrar en esto al nuevo técnico porque mal haría yo que llegue un nuevo técnico y decirle este es el equipo ya está armado simplemente vaya al campo y diríjalos yo creo que un técnico también puede poner su opinión obviamente las decisiones se toman a nivel de los comités internos del club con la opinión de ese técnico pero queremos hacer todo en la medida en la justa medida pero obviamente sabemos cuáles son los jugadores y estamos trabajando en ello bueno presidente le agradecemos estos minutos con el colombiano para conocer un poco más de fondo lo que quiere hacer en su gestión lo que quiere dejar y estaremos en contacto y pendiente de todo lo que se haga en Atlético Nacional muy amable y muchísimas gracias muchas gracias a usted y a todos sus lectores y bueno y a los otros medios ya me imagino que por internet y otras páginas y demás y aquí estaremos atentos cuando ustedes dispongan de saber noticias del cuadro verde muy amable y y y y